Hoy el viento sopla a tu favor El camino es cada vez más claro No te olvides de que junto a ti Yo siempre, siempre voy a estar Déjate llevar Quiero que sigas cantando Siempre te estaré cuidando Nada es imposible ahora que estamos aquí Aseguramos lo más importante de tu vida para que cumplas todas tus metas Que nada detenga tu camino Sigue cantando, sigue bailando MAPRE, te cuidamos MAPRE, te cuidamos MAPRE, te cuidamos